Un total de 223 pequeñas y medianas empresas nicaragüenses de los sectores agropecuario, producción, industria, servicio y comercio serán beneficiadas con la renovación de una línea global de crédito por 8 millones de dólares aprobadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica a un banco local en Nicaragua. Los fondos a los cuales pueden acceder personas naturales y jurídicas son parte de los programas de intermediación financiera que impulsa la multilateral, como lo es la Facilidad de Apoyo al Sector Financiero para el Financiamiento a MIPIMES, con la cual se habían protegido 36.969 empleos de abril de 2020 al mismo mes en 2022. Dante Mossi, presidente del VESIE, explicó que con esta operación se continúa respaldando la reactivación económica de las MIPIMES y es de gran satisfacción que el VESIE fue uno de los primeros a entenderles la mano en tiempos de crisis. Detalló que como resultado del programa de emergencia se hayan protegido más de 76.000 empleos en la región. Cabe mencionar que en el año 2021 el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó la línea global de crédito a un banco local por 8 millones de dólares y uno de los principales resultados fue la protección del empleo a más de 2.000 personas, laborando en 223 empresas, beneficiadas con financiamientos ajustados a sus necesidades y condiciones competitivas. El VESIE en Nicaragua mantiene operaciones activas de gran importancia dirigidas al sector privado con una cartera activa de 119.28 millones de dólares en 8 instituciones financieras intermediarias y a través de la facilidad de apoyo al sector financiero para el financiamiento a MIPIMES se lograron desembolsos por la suma de 72.6 millones de dólares. Marcos Medina, Noticias 12.